Bueno, pues fíjate cómo son los Reyes de Buenos, que sin haber llegado el 5 añero nos hemos traído aquí un escaparate de libros que pueden ser un buen regalo para incluir en la carta a sus majestades, ¿por qué no? Y es que vamos a hablar del álbum. Se acerca la semana del álbum, desde mañana, mañana arranca la semana del álbum. Una semana además que viene llena de actividades para toda la familia. Están conmigo Amina Pallarés y Simón Espelucci. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenido. ¿Cómo estáis? Gracias. Bien, bien, muy bien. Gracias por venir. Preparados. ¿Preparados ya? Bien. Claro que mañana empieza el rock and roll, ¿no? Sí. Semana del álbum. ¿Qué hay preparado? Yo decía que un montón de cosas para toda la familia, pero es que es verdad, ¿no? Muchas, sí. Bueno, pues tenemos a partir de mañana hay talleres de ilustración con autores. Hay narraciones, cuentacuentos, que ahí vienen también autores, narradores buenísimos de Madrid, de Alicante, de Sevilla, de Almería. Y también hay un taller de 12 horas intensivo de ilustración con Jesús Cisneros para profesionales o docentes. Y charla, firma, no sé si me olvido de algo. Una programación muy ambiciosa, muy completa, ¿no? Sí, de hecho es la primera vez que conseguimos mover gente que venga aquí en avión directamente de Madrid. Sabe que ya es una novedad en la organización porque estamos como, sí, moviéndonos cada año mejor porque no es la primera vez que se organiza aquí en Almería. Es el sexto año ya. Es el sexto año. Lleva tomando nombre. Y además se repite solo en tres ciudades de toda España. Claro, claro, o sea, es que estamos ahí en ese triángulo de ciudades importantes para el álbum. Oye, decía Gema, ¿no? Que ya le dicen que la capital, nosotros decimos que es la capital andaluza del álbum Ilustrado Almería, pero ella dice que no, que es la española. Bueno, no se nos enfa de nadie. Pero bueno, en cierto modo es así, ¿no? Somos capital española del álbum, ¿no? Oye, vamos a que nos dejen algo, ¿no? Capital española del álbum. ¿Por qué no? Mira qué colección tenemos aquí, me habéis traído, ¿no? Claro, a nivel proporcional, o sea, la cantidad de gente que está interesada en el álbum es muy alta aquí en Almería comparado con otras ciudades, eso seguro. Sí, claro. Además que sí que notamos, bueno, pues es el sexto año, es verdad que es el segundo en el que ya está implicado el ayuntamiento, la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Cultura. Este año hemos contado además con la universidad, o sea, como que se van un poco implicando cada vez más instituciones y entonces le damos como una dimensión más grande. Obviamente está ahí la Asociación Álbum, que es la impulsora, ¿no? Y nosotros como parte de Espacio Campingas que colaboramos con la organización. Pero sobre todo ves que después de un tiempo se está generando una escena, ¿no? Es decir, hay público, hay autores y autoras en Almería, hay ilustradores y ilustradoras. Tenemos Indy García, ha sido premio Luna de Aire de Poesía, que es una escritora de aquí. Tenemos a Sol Ruiz, que también con su primer libro fue un superventa. Es decir... Tenemos a nosotros. Tenemos a nosotros, que no han dado recientemente un premio con Inglaterra, que al final dice, oye, una ciudad pequeña. Y este caldo de cultivo, ¿no? Traemos gente de fuera precisamente para empaparnos, ¿no? Para nutrirnos. Y estamos muy contentos de poder traer a la gente que traemos. Lo que queremos es que vaya todo el mundo y que lo aprovechen, ¿no? Claro. Y lo bueno de todo es que cuando se habla ahora en el ámbito del álbum, se nombra Almería, ya la gente se para y dice, eh, Almería, cuidado, ojo. Fíjate. Sí, sí. No, claro. Sí, sí, no... Venga, la va dando respeto, vamos. Esto no es gratuito, esto no lo regalan, esto lo habéis ganado a pulso vosotros. Bueno, nosotros y toda la gente, es que hay un interés, ¿no? También es cierto, por lo menos mi percepción, es que el álbum como formato, ¿no? El álbum, vamos a recordar, porque hay mucha gente que no conoce el término, ¿no? Álbum es aquel libro donde la imagen tiene la misma importancia o más que la palabra, ¿no? Entonces, se permiten unos formatos muy ricos, unas temáticas muy variadas, trata temas de todo tipo, la ilustración muchas veces no son las típicas, mucho más artísticas. Entonces, es un formato que gana cada vez más adeptos, ¿no? Y, bueno, aquí en Almería, pues va creciendo conforme... Sí, sí. Y además sigue siendo un producto que le interesa a los padres como a los hijos. O sea, que hay una 50-50. ¿Sabes por qué? Porque tanto a los hijos como a los padres les gusta la calidad, ¿no? Y es verdad que en el álbum se pone un empeño especial y un cariño especial. Al menos es lo que yo percibo, ¿no? Ese cariño y ese mimo, ¿no? Que se le ponen a esta obra. Por ejemplo, las que tenemos aquí, ¿no? ¿Qué nos habéis traído? Bueno, hemos traído un poco de lo que teníamos ahí, de autores que van a venir, ¿no? Por ejemplo, estabas ahí con el de Mi hermano pequeño invisible de Ana Pez. Sí, porque Ana viene. Ana viene, efectivamente. Ese libro, que además fue editado por Libre Albedrío aquí en Almería, pero que ha sido premiado, igual que el de Cinematográfico, que también es suyo. Y Ana va a hacer un taller, por ejemplo, para niños de dibujos invisibles. Ajá. Para el que... de los pocos que quedan plazas como talleres, porque los talleres están todos completos. Sí. Y bueno, en ese libro es muy divertido porque te pones unas gafas, entonces la historia cambia, porque desaparecen personajes, desaparecen partes. Claro, yo me estoy enciendiendo las páginas, pero claro, no me has puesto la gafa a la cámara, con lo cual no se ve bien. No se ve la diferencia. Claro, no se ve. Ves una parte de la historia, ¿no? Este es uno, no sé si otro que decías, ¿no? Sí. Ese es otro. Ese es más un libro informativo, ¿no? Tiene un punto de enseñar un poco la historia del cine. Y es la misma ilustradora, en ese caso está escrito por Gemma Sirvent, la editora de Libre Albedrío. Una maravilla. Claro, este pues igual lo imaginas para niños un poco más mayores, pero es lo que tú dices, imagínate un padre que le guste el cine. Claro. O bueno, si te gusta la ilustración, ¿no? Sí. Qué maravilla. Bueno, dos, tenemos más. ¿Se busca culpable? Bueno, Fran Pintadera va a estar también, Fran va a tener de todo. Sí, va a tener dos talleres. Bueno, una charla y luego un taller. Una narración. Una narración, perdón. En dos días distintos. Y también va a firmar. Es decir, y bueno, las narraciones, por ejemplo, porque comentaba que los talleres están todos ya prácticamente llenos, pero hay cuatro narraciones, una con Fran Pintadera, tenemos a Juan Arjona, que es fantástico, y Margarita del Mazo, que es la autora de Camuña, una con, no sé si más de 30 libros, vamos, una barbaridad. Y nuestra Paula Mandarina también. Ah, Paula. Entonces, es que este año hay dos novedades que son muy bonitas. Una es que está el Teatro Apolo como espacio escénico para las narraciones, y tenemos dos narraciones en el teatro. Y luego que las librerías este año también son lugares donde suceden cosas, ¿no? Entonces hay talleres, librerías, y la narración de Paula, la narración será en la librería Zebras, tenemos talleres en Picasso, talleres en Vivabú, talleres en La princesa y el pirata, y firmas en Grafos y en la Nobel. O sea, que el que no viva esta semana del álbum es porque no quiere, ¿no? Yo, por favor, que lo disfruten, porque de verdad cuesta un trabajo traer aquí a la gente. El billete de Madrid está carico, el billete de avión. Bueno, por lo menos, de Madrid hay avión, por lo menos. Sí, efectivamente, por lo menos hay avión. Pero por lo menos vamos a asistir y rentabilizamos el billete. Claro, y sobre todo vamos a disfrutar de esta gente que son, todos los que vienen son fantásticos. O sea, no hemos traído a nadie, más la gente de aquí de Almería. Una gran selección, bastante currada. Sí, sí, sí. Yo creo que me hace la pena que nos paremos a ver el nivel de esta semana, el nivel de la programación que habéis, que presentáis y que ponéis sobre la mesa, ¿no? Y que debemos agradecerlo, ¿no? Porque el hecho de que Almería esté ahí, en ese triángulo perfecto de ciudades donde se mima y se da culto al álbum, ¿no? Y que autores tan reconocidos, de tanto prestigio, se presten a venir a Almería, a celebrar con nosotros esta semana en el álbum, merece también la respuesta del público, ¿no? Y que también participemos de las actividades y que acudamos a los actos programados. Claro. Y bueno, al final lo que te digo, ¿no? Que cuando tú sabes que hay algo muy bueno, pues quieres que la gente lo disfrute, porque realmente si vas, es que no te vas a arrepentir. Claro que sí. Oye, ¿vosotros en qué estáis ahora? Además de enfrascados en esta semana del álbum. Después del premio. Y ya se me ha olvidado de tantas semanas del álbum. Lo retomaremos, ¿no? Al volver. No, bueno, yo tengo por ahí un proyectillo también con Libre Albedrío, que verá la luz, esperamos que a principio de año, otro libro, con otra ilustradora de Campingas, con María José Moreno. Bueno, Simón, y tú también. Yo tengo mis proyectos, porque esos son como las películas. Uno tiene varias y algunas andan y otras se quedan ahí estancadas, años, luego se empiezan a mover. En el caso es que seguís creando, que es lo importante. Lo más interesante de todo esto, que a la base de todo hay una actividad creativa que te enriquece a nivel interior y acaba intentando que también otras personas se interesen. Por eso es participar en la semana del álbum, intentar organizarla que sea de calidad. También va en ese sentido, como acercar a la gente a una forma de arte, que siempre puede salir bien. Genial. Pues Amina, Simón, muchísimas gracias a los dos. Suerte, que vaya todo bien, que sea un éxito. Nosotros intentaremos colar en alguno de los eventos, en alguna de las actividades, para que nuestros espectadores también vivan, aunque sea a través de la Cámara de Interalmería, esos momentos magios que vamos a vivir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Bien, despedido.